Bueno, pues cuando se da un nombramiento, en este caso con un término de duración, pues uno espera que efectivamente se asuma el cargo por ese término total. En este caso, pues bueno, la renuncia nos llega de manera tempestiva, pero obviamente pues debemos de recibirla. Es una cuestión de voluntad y si la voluntad es no seguir en el encargo, pues no se le puede obligar a nadie a estar. No significa que la fiscalía se quede sin titularidad. La ley establece que el fiscal central asume la titularidad, en tanto el Congreso designe a la persona que habrá de estar en este encargo. Entonces, pues bueno, serán respetables sus decisiones y las razones personales que no tiene la obligación de divulgar, pero sí cuando se hizo la designación, pues obviamente nosotros consideramos que tenía las cualificaciones para cumplir con el encargo y que duraría el término que se estableció por parte del Congreso y que está en la ley para que estuviera al frente de la fiscalía. Vamos a analizar la terna una vez que llegue. El día de hoy a las 8 y media de la mañana sesionamos la Junta de Coordinación Política para recibir el documento, dar cuenta de la recepción. Y ahorita a las 12 del día vamos a sesionar en Extraordinario Virtual el Congreso para poder dar cuenta al Pleno de la renuncia y la notificación a la gobernadora para que dentro de los 20 días hábiles siguientes nos envíe la terna de las personas que puedan ser postuladas ante el Congreso para una designación de quien habrá de ser la persona titular de la Fiscalía General del Estado.